Abandono, maltrato, cada día más de 300 mascotas son rescatadas de este tipo de abusos. Solo en el primer semestre del año la Guardia Civil ha detenido a 115 personas por un maltrato animal. Con el ánimo de concienciar y respetar, hoy se celebra el Día de los Animales en todo el mundo. En lo que llevamos de 2014 la Guardia Civil ha registrado más de 7000 denuncias por infracciones con animales. Aise con apenas 6 meses de vida vio como sacrificaban a su madre y también él estuvo a punto de perderla. La policía lo rescató y lo trajo hasta un santuario donde convive con otros muchos animales. Chicos, a comer. En este tipo de residencias se cobijan más de 200. Es un lugar donde disfrutan de una segunda oportunidad. Una vez que llegan aquí los animales intentamos darle una vida lo más parecido a lo que serían ellos en la naturaleza. Entonces intentamos darle el mayor espacio y darles mucho respeto, sobre todo respeto. Y tan acostumbrados están a esa vida que no pueden evitar curiosear cuando vienen extraños. Hoy se celebra su día pero desde las asociaciones piden que todo el año se les respete y se les trate con cariño. Porque ellos también tienen sus derechos.